Freddy que viene yo no sé que viene si sé que Dios sabe lo que viene Muchas veces no estamos preparados les doy un ejemplo Mi hermano y yo estudiamos en la comunidad de Chicago y cuando estábamos preparándonos para ser pastores Uno de los trabajos que nos daban era ir a Chicago a hablar con gente hispana a predicar Hacer lo que estamos haciendo el día de hoy Chicago es conocida como la ciudad de los vientos Es increíble hay días que en Chicago el clima puede cambiar puede estar asoleado y literalmente puede nevar en la noche Y entonces antes de salir yo siempre hacía algo de mi habitación miraba el clima no a la hora que íbamos a salir Miraba cómo iba a estar el clima en la noche y les voy a decir algo el día de hoy No miro preparación en muchos de nosotros El clima va a cambiar no sé que viene estás preparado para lo que viene Pero Freddy cómo estar preparado para lo que viene porque lo importante no es salir Lo importante es aprender las lecciones en esta cuarentena De dejar ir ciertas cosas que Dios quiere que dejemos ir Para que Dios pueda prepararnos para algo nuevo en nuestra vida Creo que nuestra oración no debe ser cuando vamos a salir Nuestra oración debe ser prepárame en este tiempo para lo que viene Hay momentos en mi vida que como ustedes en mi humanidad a nadie le gusta pasar por cambio A nadie le gusta la pérdida Me gusta la rutina a mí Me gusta la comodidad a mí Pero hay momentos que en mis tiempos con Dios he aprendido también de la misma manera Que cuando he estado caminando con Dios, Dios cambia mi oración Mi oración cambia de sácame a prepárame Y el día de hoy quiero que muchos de ustedes empiecen a mirar Cómo estás orando ya quiero regresar ya déjanos salir O has orado Dios prepárame para lo que viene Hay cosas que Dios nos quiere enseñar en esta cuarentena Pero el problema es que estamos muy apurados Y no tenemos un espíritu de aprendizaje Ahora déjenme decirles que soy el primero en admitir a todos que Aprender algo no es difícil Difícil es aceptar que hay otra manera de pensar Difícil es aceptar que hay patrones que siempre he conocido como normal Que no son normal Hay patrones que porque se me educó de cierta manera en cierta escuela Yo pienso que oh es que esa es la manera que se hacen las cosas Porque es todo lo que yo he conocido toda mi vida Pero sólo porque lo has conocido no significa que sea correcto Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo estaba en la barca Y los discípulos el Señor Jesús no está con ellos los manda en la barca Y la palabra de Dios nos enseña que vieron un fantasma Pero no era un fantasma era el Señor Jesús sobre las aguas Y aquí están la mayoría de los discípulos tenían un trasfondo de pesca De mar de barco eso era lo que ellos conocían Y en vez de abrazar lo nuevo en vez de caminar hacia el maestro En vez de realizar que tal vez Jesús no estaba tratando de hundirlos Si no Dios estaba tratando de prepararlos y qué tal si esta cuarentena es nuestra tormenta De no estar aferrados y agarrados a lo de siempre A la barca que conozco a mi comodidad a la pesca Sino qué tal si es no salir de la tormenta Pero aprender lo que solamente Jesús me puede dar en esta temporada Para poder estar listo para la nueva estación de la vida Yo creo que viene una nueva estación El problema no creo que la mayoría estarán preparados para eso